Les damos la bienvenida al último resumen, análisis y diferencias de Lady Oscar o La Rosa de Versalles. Un video que estará lleno de muertes, batallas y un final distinto en ambas versiones, aunque igualmente triste. Así que sin mucha más introducción, vayamos al resumen, pero no sin antes hacer una pequeñísima recapitulación de los hechos. En el video anterior pudimos ver a Axel triste y sufriendo por encontrarse y desencontrarse con María. Se fue a Estados Unidos y volvió, pero al quedarse a proteger a su amada también la está perjudicando, porque la corte y el pueblo se la pasan chusmeando sobre su relación y los hijos de María. Jen usó al conde a Rohan para lograr muchísimas cosas, hasta que en un plan demasiado ambicioso involucró a María en la compra de un collar carísimo. Fueron a juicio y Jen culpó injustamente a María, sumando más imagen negativa en la realeza. Fue la única condenada perpetua y se ganó el respeto de la gente por su condena injusta y su resistencia. La libera a alguien vestido de ninja con mucho poder y escribe libros desde la clandestinidad. Muere en un confuso accidente en el que Oscar trató de resolver las cosas de mejor manera y André con sus poderes de telequinesis la salvó de una reexplosión. Rosalí perdió a su hermana, pero se ganó a Polignac, que la amenazó para que viva con ella y se case con el horrendo duque de Guise. Rosalí se escapó a París y se encontró a Oscar, que perseguía al Caballero Negro, una especie de zorro francés. Lo atrapan al precio del ojo de André, que empieza a perder la vista en el otro ojo. Oscar se replantea su identidad de género y baila vestida como cortesana por primera vez con Axel. Libera al Caballero Negro y se replantea su clase social, lo que hace que no pueda ser más guardiana de María y decida vivir una vida más cercana al tercer estado, mientras que en el anime quieren dar a entender que renuncia por amor y por un triángulo amoroso que no existió. Cuestión que André está cada vez peor porque no puede proteger a su ama, renuncian a la guardia y encima está celoso de Axel, por lo que abusa de Oscar pero se detiene antes de violarla porque una rosa es una rosa y bueno, es un tóxico posesivo y no importa en qué siglo nos situemos. Así que con todos los personajes bastante rotos, tristes y con una revolución que ya se siente muy cerca, empezamos con este resumen. El resumen empieza con Oscar recibiendo su nuevo puesto de guardia del regimiento B y cediéndole, de manera extraña, su anterior puesto a Girodel. Girodel, te he recomendado para que ocupes mi puesto. Quien le advierte que es una tropa formada por personas comunes o comuneros y que es peligroso. Los guardias del ejército son una tropa conformada por gente del pueblo. Sería peligroso que formara parte de una tropa semejante. André, por su parte, se emborracha por el pueblo, triste por toda la situación. Qué feliz soy, nada me angustia. Doy gracias al cielo por todos sus dones. Qué feliz soy, nada me angustia. Oscar va a conocer a su regimiento y se nota que muchos no andaban trabajando, ya que su compañía Atención compañía, saluden a su nuevo comandante. Es la que vimos en el bar, pasando bellos momentos. Y entre los soldados podemos ver a André, quien se mete en el regimiento gracias a Lain, para proteger a Oscar. Nuevamente demostrando una actitud medio tóxica, ya que Oscar le dijo que la deje en paz. Pase lo que pase, pienses lo que pienses, soy la única persona capaz de protegerte. Esto es distinto en el manga, ya que es el señor Charges quien le dice que se enliste para proteger a su hija. Lo que pasa es que André intuyó que correctamente el regimiento no le iba a tener respeto a Oscar solo por ser mujer. Pero, ¿qué ha pasado? André. Mis compañeros no desean presentar armas ante usted, comandante. No desean recibir órdenes de una comandante, mujer. Por lo que Oscar va a poner orden. Le sugiero que la próxima vez toque antes de entrar a la barraca. ¿Qué quiere? Tocar antes de entrar. Solo las personas educadas podrían pedir semejante cosa. Oscar va a resolver esto como mejor sabe hacer, con un duelo. Escuchen, si gano asistirán a la revista de tropas. Si pierdo, abandonaré mi puesto en este regimiento. El duelo empieza y Oscar vence. El soldado trata de ganar de forma tramposa, pero Oscar lo derrota. Alain hace que el grupo cumpla con su promesa, pero no sin antes decirles que no están ahí para proteger a los aristócratas, sino para ganar un sueldo. En el manga también hay una escena donde la amenazan con que se vaya si no le recordarán que es una mujer. Turbio, turbina, turboman. Pero el melodrama no termina ni un segundo, ya que Girodel, ahora protector de la reina, va a la casa Charges para pedir la mano de Oscar. Más tarde se le declara y Oscar lo manda a frair churros. La razón de esta declaración es que el señor Charges anda con ganas de retirarla del ejército, ahora que ya no le sirve. Me complace comunicarle, general, que en fecha próxima a mi hija habrá de contraer matrimonio. Y, como si fuera poco, los revolucionarios están en las suyas. El responsable de la muerte del marqués de Martín. Te pedí que protestaras contra la opresión en que vivían los campesinos. Yo no te dije que debías matarlo. No siento remordimientos por lo que hice, señor. Usted ha dicho que los nobles son enemigos del pueblo. Su actitud no ha sido la adecuada. Procuraré ser más prudente. Es el regimiento B quien tiene que investigar este caso, pero no obedecen a su capitana y André está medio con miedo porque saben que era su siervo. Y se agarran a trompadas en unas larguísimas escenas. Para ser salvado después por Alain. Oscar vuelve a la mansión Charges y se da un diálogo importantísimo con su padre, que es conceptualmente distinto al del manga. He sido tan cruel. Es preciso que me perdones por no haber permitido que crecieras como una mujer normal. Pero si hubiera aceptado que eras una mujer, habrías crecido feliz sin estar sometida a tantas presiones. Ha casado como padre y solo ha conseguido que sufras por mi egoísmo. En realidad hace tiempo que debí haberte dado las gracias. Permitido ser fuerte, audaz y he tenido la oportunidad de olvidarme de aspectos por demás triviales. En el anime el diálogo es despectivo con las mujeres, mientras que en el manga Oscar dice Gracias por dejarme vivir en este ancho mundo cerrado a las mujeres. Por dejarme vivir como un ser humano. Gracias por darme esta vida. Dejando entrever que solo los hombres pueden vivir una vida digna y con oportunidades. El diálogo y la situación es parecida, pero ese cambio es muy importante conceptualmente. Y viene de la mano de la adaptación del anime de justificar la salida de Oscar de la protección a la reina por motivos amorosos más que por motivos de clase e incluso una crítica a la sociedad francesa. La cosa se pone picante cuando Saint-Just, uno de los cercanos a Robespierre, le dispara al señor Charges en su carruaje. Pero no se preocupen porque está bien y solo piensa en el baile que está organizando para casar a su hija. Me sentiría muy feliz si en lugar de encontrar a un asesino, lucieses un hermoso vestido de novia. Pero Oscar tiene en claro que no quiere casarse. Aparentemente se los olvidó invitar a las damas. Se ha salido con la suya. Y su padre sigue triste por haber tomado la decisión de criar a Oscar como hombre. Siempre ha sido firme en sus decisiones y no puedo criticarla por ello. París sigue con muchos conflictos y a la guardia francesa no se le ocurre mejor idea que darle a Oscar la misión de proteger a un príncipe de España. Por su parte, Saint-Just quiere mandar un mensaje matándolo a él y a su familia. Está confiado porque tiene espías en el regimiento B y trata de matar a la comandante. Pero bueno, Oscar es mucho más habilidosa, por lo que termina muerto por los gatillos fácil de Alain y André. Prende fuego cosas y trata de matar al príncipe con una máscara. Pero Oscar y compañía logran evitar todo. Alain se da cuenta de los problemas en la vista de André y le recomienda que deje a Oscar en paz en una escena medio para el ship. Sé que sufres terribles dolores. Lo descubrí después de pasar largas horas a tu lado. Más tarde, uno de los hombres del regimiento vende su fusil para comprar comida y lo descubren, sentenciándolo a muerte. Alain culpa a Oscar de delatarlo. Pero yo nunca. Les dije que nos están esperando. Y comienza un nuevo duelo. ¿Cómo se atreve a pedir que la crea? ¿Por qué vamos a creer en su palabra? Van a ejecutar al azar ante un pelotón de fusilamiento. Dicen que usted es buena con la espada. Demuéstremelo, comandante. Oscar gana con dificultad y Alain da un discurso de cómo el regimiento tiene que vender sus armas para poder darle de comer a sus familias. Oscar intercede y el soldado sale libre, haciendo que Alain se sienta ñam. En un momento, asaltan el carruaje de Oscar y André y la gente los ataca por nobles. La adaptación del anime, cuestionablemente, y a diferencia del manga, pone a los revolucionarios al agente del tercer estado como salvajes, casi como zombies. ¡Ese es prisa! ¡Hay que colgar a ese noble! La cuestión es que Axel salva la situación con su pelotón y Oscar se preocupa por André. Todos terminan con muchos moretones. Resumiendo un poco más todo, Alain tiene una hermana. ¡Oigan, vino la hermana de Alan! Y es súper buena y amable, pero por culpa de que su prometido se case con un aristócrata, ella se suicida. La escena es mucho más turbia en el manga y el odio hacia los nobles crece y crece. La realeza baraja la posibilidad de hacer unos estados generales impulsados por las manifestaciones de la gente y la influencia de los revolucionarios. Cada sector social será representado para decidir qué hacer, algo que explicamos en el primer video y que en el anime está explicado... Pero en resumen sería así. El tercer estado, que representa el 97% de las personas, apenas tenía 621 representantes, teniendo en cuenta que los nobles contaban con 285 y el clero 308. Además, la realeza quería que el tercer estado solo cuente con un voto contra un voto de los nobles y un voto del clero, imposibilitando que el pueblo pueda realmente decidir algo. Oscar, por su parte, va a visitar a María Antonieta y a su hijo José, que está más cerca del arpa que de la guitarra. Y pasan bellos momentos antes de que parta por sus múltiples problemas en los huesos. ¡Qué rápido, Oscar! Muere un mes después del comienzo de la asamblea, apenado por todo, pero... Bueno, quizás fue el que mejor la pasó. Los representantes de los estados desfilan para ir a la iglesia donde empezarán las asambleas. El tercer estado se viste de negro, contrastando con los trajes ceremoniales de la iglesia y la alta costura de la nobleza. Discuten y discuten, y los revolucionarios quieren hacer una asamblea general en contraste con los estados generales, dando más representación al pueblo y menos poder a los aristócratas. Obviamente, la realeza se opone y les prohíbe reunirse usando soldados y cadenas. Además, empiezan a haber varios episodios de represión de parte de las Guardias de Francia contra la gente que también se manifestaba y quería ser representada. Déjeme hablar con su comandante, por favor. Tenemos muchos problemas que resolver y estamos en nuestro derecho. Y Oscar está metida en medio de todo esto en varios duelos de miradas con Robespierre. ¿Sí? Dígame, ¿por qué deja afuera a los representantes del pueblo? Son las órdenes. El pueblo debe entrar por la puerta de atrás. ¿Pero qué le pasa? Solo estoy cumpliendo órdenes como usted, general Jerjei. Pero en medio de la lluvia y del maltrato de la guardia, Oscar explota. ¿Qué haces? ¡Alto Jerjei! No nos importa tener que mojarnos. El orgullo de ser elegidos por el pueblo y de estar aquí nunca será derrotado por ningún tipo de insulto o trato. Así, el regimiento B se pone de parte de los representantes del pueblo. No somos perros ni limosneros. Nunca entraremos por la puerta de atrás. No estamos dispuestos a sufrir ninguna clase de humillación. Abran las puertas de enfrente y dejen pasar a la asamblea los representantes del pueblo. El general Gouillet cita al regimiento B y ordena a Oscar a echar a los revolucionarios de la asamblea disparando a matar si es necesario o serán arrestados. Oscar se niega y la tienen cautiva a punta de pistola. El regimiento B se niega a hacerle caso al general ya que su verdadera líder es Oscar, que mira todo desde la ventana y debe responder por su traición. Alán de Suazón y otros once soldados han decidido desconocerlo como comandante supremo. Muy bien, entonces les enseñaré cómo debe comportarse un soldado del rey. Pero Oscar nuevamente se cansa de esta injusticia y... ¿A dónde se llevó a mis hombres? A la prisión de Abe. Fusilaremos a los doce hombres después de haberlos juzgado con usted. Fusilarlo. Lo siento, déjeme pasar. Escapa con ayuda de André, ya que el general tiene la idea de disparar a los comuneros y Oscar está resacada. Los soldados van a desalojar la asamblea, hay que detenerlos, no importa cómo, no importa cómo. Se está por armar la podrida por orden de Girodel, pero llega Oscar. ¡Quítense, quítense, quítense! Y nuevamente inicia un duelo de miradas contra el capitán de la guardia, defendiendo a los representantes del pueblo. Bueno, Girodel entiende, pero vendrán problemas para Oscar. Su padre, quien ya estaba triste por Oscar, ahora enfrenta represalias por la actitud de su hija y hasta quieren quitarle los títulos de nobleza a su familia, por lo que el general va a castigar a su hija con su propia mano. Sí, André salva nuevamente la vida de Oscar, pero no se queda simplemente contento solo con haber salvado a su amada. Si intenta hacer algo, le dispararé, señor. André quiere escapar con Oscar ya estando totalmente asqueado de la nobleza. ¡Estúpido! ¿Piensas que la diferencia entre tú y Oscar desaparecerá? ¡No! ¡Ella es de la nobleza! Pero el señor Chargés utiliza su mejor técnica, los cachetazos. ¡Impertinente! Y en medio de un drama tremendo, María Antonieta salva a Oscar y a la casa Chargés de los cargos en su contra y de una noche que pudo ser trágica. En el manga, André también amenaza al señor Chargés, pero con un cuchillo, y está dispuesto a dar la vida por Oscar. Esta decisión hace que Oscar se le cuenta de que ama a André y se pone en cursis y es medio apurado y sin sentido. ¡Nieh! Al día siguiente, Oscar, disfrazada de comunera, le pide a Chatelet que se le una para reclamar por los soldados detenidos, ya que no son nobles y les vendría bien ese apoyo. Chatelet le comenta esto a Robespierre y podemos ver a Saint-Just con otras intenciones. Y, del dicho al hecho, Saint-Just se pone la máscara y ataca a Oscar en un combate que termina por retirada por rotura de mascarita. Ella sale herida y viene recibiendo muchos golpes, pero su fiebre y su tos son recibidos de peor manera. ¡Oh no! Creo que voy a morir pronto. ¡Sí! ¡Óscar tiene tuberculosis! A todo esto, la realeza suma muchísimos guardias para protegerse de los alborotadores y María Antonieta se pone en contra del pueblo, haciendo que Oscar rectifique su odio a la aristocracia. ¡Miren cómo la mira! Esto va de la mano de la serie de poner culpa a María de las decisiones reales de combatir al pueblo como si Luis XVI se dejara influir por ella. Y el ejemplo más claro es que en el anime, Necker, el ministro de finanzas, es despedido por ella. Mientras que en la realidad, Necker es despedido por el rey ya que sus discursos y sus medidas estaban más cercanos a ayudar al pueblo y darles más representación. Esta decisión hace que Rodespier se deschavete y se ponga más agresivo. El rey empieza a presionar a los patriotas. Despidió al señor Necker. Ha llegado el momento de levantarnos contra la opresión. Los ciudadanos deben defender sus derechos. Yo solo tengo dos armas, mi amor y pasión por mi nación. Vayamos a quemar el palacio de Versalles, compañeros. ¡Muerte a los nobles! Más tarde, Oscar no puede prometerle a María protegerla de la revolución y se despiden, tristemente, entre lágrimas. ¡Agua, Oscar! ¡Agua! Y esa sería la última vez que se verían la reina y su protectora. André está cada vez peor de su vista y Oscar se da cuenta. Ese esfuerzo de André y su sacrificio constante para proteger a su ama, incluso frente al señor Charges y frente a las diferentes agresiones de los comuneros, hace que Oscar empieza a verlo de otra forma y, escondiéndose de una turba iracunda, se da el tan esperado beso consentido y mucho más. Sí, en el lago. Ese lago que los vio de niños cagándose a palo. El regimiento B es citado a mantener el control de la multitud e incluso disparando si es necesario. Oscar le dice a sus hombres que ella tiene que dar la orden, pero que no la tienen que aceptar y que renunciará a sus títulos de nobleza y a ser comandante. Pero... Al contrario del manga, en el que renuncia por toda la fantástica construcción de personajes, por el rechazo de los nobles, por el rechazo de la violencia contra la gente e incluso contra los suyos, ¡en el anime! Y les diré el camino que seguiré esta vez como individuo. Renuncio a mi posición como comandante, por la razón de que el hombre que ame, tal vez no quiera que ustedes le disparen a la gente de la multitud. Y yo obedeceré lo que él diga. Caballeros, ahora soy la esposa de André Grandier y planeo dejar mi huella de mujer con el papel de su esposa. ¿Qué? O sea que sí, se pasaron la construcción de personaje por el medio del orto. Algo que en el manga no pasa. Ella da un discurso muy apasionado hacia los hombres que la respetan y la siguen por su valentía y liderazgo. La autora incluso la dibuja como una diosa griega comandando a los mortales hacia la batalla. Cuestión que el regimiento la elige como comandante aunque haya renunciado al puesto y a sus títulos de nobleza y los soldados están preparados para marchar a proteger a su gente. Y bueno, sea en el anime, sea en el manga o sea en la vida real, la realeza con sus guardias reales combaten al pueblo y en la plaza de las tuyerías. Los guardias abren fuego contra la gente y se desencadena una de las batallas más sangrientas de la revolución francesa. La gente se retira ya que no pueden combatir contra la organización y los soldados entrenados de la realeza. Oscar se enfrenta a los guardias reales y se encuentra con el tercer estado que la detiene por ser de la guardia. Y en un discurso emotivo a punta de fusil logra la paz con la gente y se unen para combatir. Si es necesario moriré aquí. Pero en realidad espero que crean en la palabra de estos hombres. Oscar, yo sí creo en todos los hombres de la guardia real. Gracias, Bernard Châtelet. Oiga, pelearemos juntos. Claro, será un placer. Espera, Oscar. Impediremos su ataque atacando a nosotros primero. Ustedes construirán unas barracas en el cuartel. Ya está. Estamos rejugados. Oscar, como estratega que sabe que no puede ganar mano a mano por lo que quiere distraer a la guardia real para que la gente tome puestos estratégicos y haga barricadas. Sin embargo, los guardias reales son demasiados y el regimiento poco a poco es asesinado. Del regimiento solo quedan unos pocos. Refugiados piensan cómo seguir pero antes de que puedan pensar demasiado un guardia los descubre. El guardia cae pero el disparo impacta en André. Corren con sus caballos y buscan asistencia para André. El regimiento llega a las barricadas de la gente y los doctores lo asisten pero... André, no sabes cuánto te amo. Si no puedo vivir a tu lado la vida no tendría sentido para mí. ¿Por qué estás llorando? Es que voy a morir. El futuro nos depara una vida plena de felicidad. Juntos agradeceremos a la vida por habernos unido y permitirnos conocer el amor. ¡André! 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 muere y Oscar casi no tiene fuerzas para seguir. Su tos con sangre se hace más grave y encima tiene alucinaciones de ella cabalgando con André. Chatellet por su parte está dispuesto a todo y tiene un nuevo plan. Partiremos rumbo a la prisión de la Bastilla y la tomaremos. ¡Vamos a atacar todos juntos! El 14 de julio de 1789 se da la batalla con el pueblo totalmente unido contra la Guardia Real y contra la tiranía francesa capaz de apuntar sus cañones contra su gente. Miles y miles mueren. El objetivo es muy difícil y encima no hay quien comande los cañones y los ataques. Hasta que llega Oscar, Alain y el regimiento. Todos son en sus posiciones. ¡Prepárense para disparar! ¡Vamos! 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 La batalla va cambiando por la intervención del regimiento pero siguen así no podremos resistir por mucho tiempo. Atención todos apunten hacia ese comandante. ¡Fuego! ¡Fuego! Oscar recibe varios disparos y todos se preocupan mientras los guardias siguen disparando sus cañones y sus balas. La llevan con los médicos pero Oscar no se da por vencida. No escucho el sonido de nuestros cañones. Tienen que disparar. Sigan disparando. Alain te esperas ve a dirigir a los hombres. ¡Guardias! ¡A sus puestos! ¡Va por sí, Oscar! ¡Soldados! ¡Disparen esos cañones! ¡Ven! Alain y el pueblo siguen con la batalla hasta que puedes escucharnos al fin lograr entrar a la batalla. ¡Adiós! ¡Adiós! Y Oscar después de muchísimas aventuras muere. Y bueno después de las batallas todo se solucinó y vivieron felices para siempre. O no. Porque la matanza recién empezaba. Ahora vendría el reinado del terror en el que la guillotina sería muy popular. Cobrándose miles de muertes de nobles y opositores a los jacobinos de Robespierre. Pero terminamos con la historia. Algunos nobles que emigraron a otros países pudieron esquivar la guillotina y la sed de venganza del pueblo y de los miembros de la convención nacional. Más tarde del comité de salvación. Que era la forma de gobierno a partir de la toma del poder ejecutivo. En los años siguientes lograrían instalar la república suprimiendo a la monarquía instalando el voto entre comillas universal y realizando una constitución y bueno matando un montón de gente. Ya que si bien no había una figura monárquica el poder lo concentraban los jacobinos el grupo político que lideraba Robespierre y quien se oponía a sus ideas a la guillotina. Pero lo importante es que la familia Borbón de Luis XVI María Antonieta y sus dos hijos no pudieron escapar. Este epílogo es hablado en parte entre Chatelet Rosalie y Alain mientras comen un choclo. La ex familia real intenta escapar vestidos de comuneros. Este plan es ideado por Axel tratando de ayudar a su querida María. Luis XVI le agradece y les dice que se separen ya que estando tan cerca de escapar puede ser peligroso andar todos juntos. Fersen se va a Bélgica y es la última vez que vería María Antonieta ya que antes de poder escapar descubren el carruaje y el pueblo no se toma muy bien este intento de escape y todo queda en manos de la asamblea con Robespierre a la cabeza. Luis XVI representa un peligro con solo existir. Luis XVI es guillotinado el 21 de enero de 1793. Varios miembros reales son condenados a la guillotina inclusive María Antonieta. Rosalí estuvo en sus últimos días como su sirvienta ya que trabajaba en la prisión. Este es el único dato cierto de la verdadera Rosalí quien más tarde tendría una pensión de por vida por haber sido tan amable con María Antonieta. En el anime Rosalí le cuenta sobre Oscar a María Antonieta y ella tiene al menos por unos instantes algo de paz ya que sus hijos son separados de su madre y a María ya no le queda nada. Esto se explica y se muestra mejor en el manga pero en ambas historias el 16 de octubre de 1793 es guillotinada. Rosalí conservó una rosa de papel que María le hizo en honor a Oscar. Ella le pide a Rosalí que le ponga el color que le hubiese gustado y... no sé esto es un invento del anime como que quisieron buscarle una poesía pero no nos llegó. La cuestión es que la rosa queda blanca porque Alain sabe que a André le gustaban las rosas así. Por ahí lo que quisieron decir es que esa rosa representa la visión que tienen tanto una reina como un comunero de Oscar y que esa rosa se tiñó de sangre por distintas circunstancias pero que por dentro seguía siendo pura qué sé yo. Nos dicen además que 10 años después Fersen moriría solo y muy distinto a como lo conocimos y así termina el anime con los personajes principales muertos. De hecho al contrario de las series de huérfanas rubias Oscar es la que muere y sus padres son los que viven pero no se vayan porque el manga tiene varias cosas más y de los hechos reales también se pueden decir varias cosas. En el manga se explican varias cosas más que en el anime y tratamos de resumirlas y contarlas lo mejor posible mencionando también los hechos reales pero todavía nos quedan algunas cosas ya que el manga no tiene un epílogo sino que sigue la historia normalmente después de la muerte de Oscar. La nana muere de tristeza por la muerte de André y Oscar imaginándolos juntos en el más allá. En el manga es Alain el que quiere romper las cadenas que no dejan pasar al tercer estado para que debaten los estados generales. Oscar lo trata de detener y Alain la besa y después André lo detiene y se genera un triángulo amoroso medio raro. Saint Just no aparece tanto en el manga apenas es nombrado un par de veces sin embargo en el último tramo del anime lo ponen varias veces matando nobles o molestando a Oscar y compañía. Axel intenta una vez más rescatar a la familia real después de que sean atrapados en su fuga. Con la ayuda del señor Jarget se infiltra en el palacio donde están los reyes y se da una última despedida con María. Luis le dice que se entregará ya que no hay nada que se pueda hacer y le agradece por sus esfuerzos es ahí que se ven por última vez. Además de esto el señor Jarget también intenta salvar a la reina cuando está en la cárcel. Él la visita y le propone un plan pero María dice que no puede abandonar a sus hijos y le agradece su fidelidad. Le aconseja irse del país y le entrega un anillo para Fersen que más tarde será recibido. En el manga se muestra el juicio a María Antonieta mencionando lo escrito en el libro de Jen y también lo del collar pero lo peor es que utilizan a su segundo hijo Luis Carlos para que testigüe en contra de su madre. tratándola de ninfómana y de incestuosa. Varios historiadores sostienen que el pequeño fue torturado cruelmente tanto física como psicológicamente para testiguar en contra de su madre. Muere desnutrido y en pésimas condiciones. Entre los sobrevivientes se encuentran los hermanos del rey Luis Stanislao Conde de Provenza y Carlos Felipe Conde de Artois quienes conspiraron con otros nobles para invadir Francia desde el exilio siendo en años futuros los reyes de Francia Luis XVIII y Carlos X pero lo más importante es que negociaron la liberación de María Teresa la última hija de María Antonieta pero no solo la liberaron sino que la engañaron para que se case con su primo Luis Antonio hijo de Carlos X especulando con su poder e imagen para poder restaurar la monarquía borbónica y utilizar el poder de los familiares austríacos de su sobrina. A pesar de sobrevivir Teresa sufrió encerrada durante años hasta su liberación enterándose en su salida de la muerte de su madre su tía y su hermano vivió varias aventuras junto a sus tíos primos y sobrinos pero nunca tuvo hijos murió de neumonía en 1851 a la edad de 72 años fue ella quien le dio la pensión vitalicia a Rosalí Poliñac también se escapa y vive en varios países pero muere al poco tiempo de la ejecución de María Antonieta había desarrollado un cáncer y varios historiadores sostienen que murió de tristeza por su amiga pero eso no se sabe con certeza el duque de Orleans fue uno de los nobles que se sumó a los revolucionarios votó a favor de guillotinar al rey de Francia pero al restarle poder a los nobles y estar su familia tan emparentada con la nobleza y a los girondinos los rivales de Robespierre fue guillotinado su hijo sería proclamado rey de Francia después de que Carlos X abdicara en 1830 Luis Felipe I de Orleans fue el último rey francés Robespierre reinó Francia con terror y ejecuciones a nobles y opositores a su partido político pero al corto tiempo es guillotinado junto a sus seguidores entre ellos Saint-Just el único que sobrevive es Chatelet porque es un personaje ficticio y así termina la triste historia de la rosa de Versace Soleil y Oscar hay unas pequeñas historias extra que involucran vampirezas robots y un live action donde André está más machirulo y agresivo que nunca pero las dejaremos para un video aparte porque merecen toda su atención gracias por ver el video y llegar hasta acá y por supuesto vamos a terminar este video con todas las escenas sacadas de contexto sus comentarios likes compartidas y difusión son todo para nosotros gracias por todo y hasta el próximo resumen si tiene algo que agregar puede buscarme en el palacio de Versalles el palacio de Versalles el palacio de Versalles si va a morir sería conveniente saberlo desde ahora la tragedia más grande que puede afectar a un ser humano el no tener dinero tu inconsciencia es imperdonable de pronto me he sentido indispuesta no es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos que feliz soy nada me angustia que feliz soy nada me angustia un caballero debe actuar como un caballero lo que hoy florece mañana habrá de marchitarse entiendo te felicito que quiere tocar antes de entrar si tu me aceptas yo podría comprarte muchos regalos muchos regalos muchos regalos podéis quedaros todas las horas de que podáis disponer pero majestad conde que pistola tan más hermosa quítase 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 tienes una figura muy delicada pero que gran persona sería tan amable de quitarle la ropa me permites ayudarte Oscar no porque soy tu padre así sigue golpeándome Pablo Oscar ¿qué pasa Andrés? nada ¿por qué me lo preguntas Oscar? cállate Andrés mamá sería tan amable de quitarle la ropa ¿qué obedecerás? porque soy tu padre no es un delito mostrarse desnudo frente a los amigos lo que sé que es con la ropa lo configuredá cuando le queremos lo exactamente lo lo